Bueno, de ser padre me siento maravillosamente orgulloso, me siento bien con mis hijos y yo entiendo que la felicidad más grande que le ha dado Dios al ser humano es ser padre, bueno si mi papá un día estaba acostado en la cama y nosotros dormíamos humildemente era una sola habitación qué pasa que cuando él está durmiendo mi mamá y él está acostado en ese entonces en el día nosotros hubiéramos matado un conejo y yo me quedé con el cuero de conejo cuando ya estaban acostados ya eran como las dos y pico de la noche, yo travieso, un muchacho travieso, ocho años y pico, agarrado y tiré el cuero de la cama para allá, para la cama, entonces el abanico como que paraba los peros ahí cuando el papá mío vio eso, un humidero y yo muerto de risa, no me salvé ese día, una vela bien encendida, pero son cosas que uno recuerda de su niñez y de los padres de uno. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, yo le doy mucha felicidad a esos padres que son todos muy buenos, en primer lugar a mi papá, felicidad el día de los padres para todos, muchas bendiciones. ¡Gracias! 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 La felicidad de todos los padres y yo me siento súper bien de ser padres. La felicidad de todos los padres y yo me siento súper bien de ser padres. Claro, me siento porque tengo una familia digna, tranquila y sana, una familia maravillosa. En general para todos, los padres, los burritos, descargas, como nos llaman. Una felicitación para todos y que se pongan en esa que ellos algo aparecen para nosotros. Gracias. 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 Gracias, presidente. porque hay Padre, pero nada más de nombre, y alguien dijo que Padre cualquiera, entiendo de que no, que Padre es el hombre que asume su responsabilidad, y que no debería de ser un día específico, y no todos los días, porque nosotros, los que somos Padres, no hemos ganado ese mérito. Los que somos Padres, ahora los que no son Padres, ahora nosotros tenemos un Padre por excelencia, que es nuestro Padre Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Muchas gracias y felicidades a los Padres. Gracias por ver el video. Bueno, felicidades a todos los Padres y a los hijos les digo, que la palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y te sea de larga vida. Todos aquellos que honren a su padre y a su madre, es el mejor regalo. Una nevera que usted le dé, no le llena. Un reloj que usted le dé, no le llena. Lo que le puede llenar es el amor que usted le dé a su padre. Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y te sea de larga vida. Gracias. 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 Agradecerle a Dios por el Padre que me dio, porque realmente es el ser, uno de los seres más especiales aparte de mi madre y mi ejemplo a seguir en cuanto a trabajo, esfuerzo, perseverancia, aunque él no pudo alcanzar estudios, él llegó hasta sexto grado en primaria, él se esforzó por darnos a sus tres hijos la mejor educación y hoy en día todos somos profesionales debido a eso, a su esfuerzo y a su entrega y por eso agradezco a Dios porque él es el mayor ejemplo o ese amor de Dios reflejado aquí en la tierra. CC por Antarctica Films Argentina Bueno, yo tengo un mensaje especial para un gran padre que la vida tuvo el honor de que él sea mi padre, Virgilio Reyes, el mejor papá que existe en el mundo, el psicólogo que no necesitaba llevar a nadie a un psicólogo, él era psicólogo, padre, trabajador, él era todo para mí, le deseo muchas felicidades, cumplo 80 años y que siga cumpliendo 80 más. Bueno, sí, cuando eran las 12 en mi casa no se podía estar fuera de la casa, porque él entendía que uno podía estar en una casa de un vecino, las 12 del día había que estar ahí y él suposaba que todos estuviéramos ahí, somos 8 y ahí él pasaba lista y había que estar ahí a esa hora, si no el psicólogo que tenía colgando, la baqueta o la correa, una de esas dos. ¡Gracias! Que la pasen bien, que sean felices, que se porten bien, especial el mío que es un buen padre, no me puedo quejar de mi papá, mi papá excelente, como ese no hay uno, no hay dos, ese es el único, mi padre, Cecilio Pérez. Gracias. Yo soy padre de siete hijas, le deseo a todos los padres del mundo, buenos padres, los que verdaderamente son padres, felicidad en su día y que no se sientan ignorados, no se sientan ignorados por sus hijos e hijas, porque esa es parte de la vida. Lo que tenemos que hacer es cumplir con nuestro deber y obligación de padre, después de ahí depende de los hijos e hijas lo que ellos hagan con sus padres. Y los felicito a todos los padres. Gracias. 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 un saludo, como tú estás, que es un regalo. Gracias por ver el video. Gracias por haberme dado mis hijos, los cuales amo. Yo tengo tres hembra, no, dos hembra y dos varones. Feliz con ellos. Toda mi vida trabajé para echarlo para adelante y ya me han dado nietos y soy un hombre muy feliz con mis hijos. Los quiero muchísimo. Así es. Es decir, en consecuencia deseo a todos los padres del mundo, mis mejores deseos de felicidad, que estén bien y que sigamos luchando, porque uno nunca termina. Después vienen los nietos, que también son nuestros propios hijos. Gracias por ver el video. Les deseo felicidades a los padres que se han portado bien con sus familias y sus hijos, como yo. Gracias a Dios. Felicidades para adelante siempre y que tengan suerte y que reciban sus regalitos, si se puede. Felicidades para todos los padres, que se portan bien y que quieren a sus hijos y atienden a sus hijos. Todas las familias se llevan unidos. Que sigan así unidos todos. Felicidades para todos los padres, que se han portado bien con sus hijos y atienden a sus hijos. Felicidades para todos los padres. 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 Gracias. 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 En este día tan especial dedicado a los padres que uno no encuentra una palabra como valorar a un padre. Porque un Padre para todo es aquel que nos ayuda, que nos fortalece, que nos guía por el camino del bien. Qué bueno tener Padre cristiano, donde uno va creciendo en la fe, va creciendo en la oración. Y hoy, desde aquí, desde Televida, le quiero enviar una bendición especial a todos los padres. Y junto a los padres, también a esa gran familia que ellos reúnen, que ellos van guiando y conduciendo, como un pastor va guiando a las ovejas, va guiando a los hijos, para que los hijos tengan valores cristianos. Qué bueno ser Padre ejemplar, que viva la justicia, que viva la fraternidad. Hoy, Día de los Padres, los felicito de corazón y les envío una bendición especial en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. 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 papá, por haberte bajado con sacrificios grandes para llevarnos hacia adelante. Gracias, papá, porque tú estás siempre conmigo. Muchas bendiciones para todos los padres en esta hermosa fiesta de los padres. Gracias. Gracias. Diana. Hoy, en este día de la celebración de los padres quiero felicitar a todos los padres, así como yo que tengo cuatro hijos, y mi mensaje es que velemos por la educación de nuestros hijos una educación que debe ser basada en valores, valores cristianos, porque el centro de nuestras vidas del hogar debe ser Dios, debe ser Cristo y si educamos a nuestros hijos en valores cristianos vamos a tener hijos valederos, hijos responsables, hijos verdaderamente cristianos en esta fiesta de papá, papá a ti te lo digo, vela por tu familia así como lo hizo San José que pudo cuidar a nuestro Señor Jesucristo del lado de la Madre María, así cuida de tus hijos, cuida de su educación edúcalo bajo la fe en nuestro Señor, felicidades papá en tu día Gracias por ver el video También queremos felicitar en este mes de los padres a todos los padres, especialmente a mí también y a todos los padres en este mes así es que sigan con nosotros, animándonos para que también los padres seguimos dando el buen ejemplo a nuestros hijos ¡Gracias! 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 Y también dedicarle en este día de los padres unas palabras a todos los padres en especial a aquellos a los que el Señor les ha permitido ser esa fuerza del hogar, ese centro del hogar, de la familia decirles que el Señor les bendiga muchísimo, que siempre piensen que hay un Dios que les guía, que les cuida y que quiere ser ese modelo para que ustedes también transmitan todo ese amor paternal a cada uno de sus hijos felicidades en este día y que el Señor los bendiga muchísimo denominación, el Señor los bendiga está el único y que trae mucha monarquidad y que la Nicodía tiene protestar y que es una visión que se la rancha el poder del hogar, de tu alia la manera pressä y que siempre se les professes defecte en esta situación楚 al erto de los padres lange del hogar y todas formas Gehlas las respuestas de conseguir sobre la acción cinco 가장. Es maravillosa laada VIP derecho a mí que también no se agrega el cambio deholes representando Gracias. En este mes de los padres queremos felicitar a todos los padres del mundo, en especial a los padres de esta parroquia, a los padres de nuestro grupo de oración sellado por el amor de Jesús y de mi parte a los padres de mi familia. Desearles lluvias de bendiciones que también el Señor les guíe en este papel de padre para que puedan guiar su familia por donde el Señor quiera. Felicidades, papá. Gracias. Quiero también aprovechar la oportunidad de felicitar a todos los padres también, padres de familia, aquellos que dijeron sí al plan de vida. Así que les quiero felicitar especialmente a todos los padres de sellado por el amor de Jesús, a todos los padres de la parroquia San Juan Montito de la Salle y a mi papá, Francisco Antonio García. Les quiero mucho. Bendiciones para todos. Gracias. 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 Gracias.